Aquí, un cuarto menos dos tercios, partido cinco sextos menos siete doceavos. ¿Esto cuánto sería? Vamos a ver. ¿Está ahí aquí o no? Minimo con múltiplo de cuatro entre cuatro, tres por una, tres. Dos entre tres, cuatro por dos, ocho. Ahora, mínimo con múltiplo de seis, doce, doce. Dos entre seis, dos por cinco, diez. Dos entre doce, una por siete, siete. Y me queda menos cinco partido doce, partido tres partido doce. ¿Y era esto? Para no equivocarse, lo escribí en forma de división. Menos cinco partido doce, dividido tres partido doce. Y lo hacéis en cruz. Menos cinco por doce, menos sesenta. Doce por tres, treinta y seis. Y hay que simplificar. Y tiene que dar menos cinco tercios. Entre dos, y luego entre dos, hasta que no puedas más, y luego entre tres. Porque se puede dividir entre tres. Pero esto es... Si lo divides entre dos, te queda menos treinta partido dieciocho. Lo puede dividir otra vez entre dos. Menos quince partido nueve. No, menos quince, no, no. No, tres partido cinco, no. ¿Y luego va diez? Cinco. No, no, seis, cinco, quince, quince. Y ahora, entre tres, se puede dividir y queda menos cinco partido tres. ¿Cómo va a poner tres quintas aquí, tío? ¿Cómo la has hecho? Porque le digo a hoy, porque le digo a los cinco. Porque practicamos. Eso es eso. Eso es eso. Muchimos.